Damas y caballeros, aquí está Cheo Feliciano Y como si esto fuera bordo, con Cheo Feliciano, la guitarra eléctrica de mano, Jorge Santana Y como si esto fuera bordo Mi gato se está quejando, que no puede vacilar Si donde quiera que se mete, tú lo sabes, su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está behind the me house A ver, a ver A ver si puede fugarse Si, no Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto, no, 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 que no tan pronto está de fiesta Silvestre felino Y a quien bala a correr Esto si es serio, mi amigo Oye que lío, pero que lío, que lío se va a formar Cuando mi gatito se va Y es, es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le dice No es nada más que un ratón Un ratón De cualquier maya Sale un ratón Oye, yo quiero oír ese coro Pero con puto y con salsa Y tú lo sabes Dilo como es De cualquier maya De cualquier maya Sale un ratón Oye, de cualquier maya De cualquier maya Sale un ratón Oye, de cualquier maya Oye, que tú lo sabes Que tú lo dices Que no lo cuenta el ratón De cualquier maya Cuídate tú como me cuido yo Yo sé lo que vas a decir por eso Y yo me cuento que sea detrás Detrás de ese zafacón De cualquier maya De cualquier maya Maya, 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 maya Maya, maya, maya Mía, mamacita Tú y a ti te doy la razón De cualquier maya Sale un ratón Ahora si tú le cuentas de tu vida Lo dices todito y quedaste Te digo yo que te mandan pa'l callejón De cualquier maya Sale un ratón Oye, de cualquier maya Y así lo dije yo Pero ahora lo va a decir Jorge Santana Haylama ¡Ey, Santana! ¡Ey, Santana! ¡Ey, Santana! Hey, el marón Hey, el marón Hey, el marón 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 El Marón